Vale, hasta ahora no. Pues muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo bastante triste, un vídeo opinión como siempre, desde aquí, desde mi humilde casa, que ya sabéis, es este canal de YouTube, donde pues aparte de analizar series, películas y animes, aparte de algún que otro videojuego, pues a veces salen este tipo de noticias que son bastante tristes y que al menos a mí me saben mal porque como creador de contenido, pues no se me ocurre otra cosa que esa, que decir que me sabe mal, me sabe mal. Porque al final yo me dedico a esto y las plataformas de streaming, pues son, no sé cómo decir, pero unas grandes aliadas, ¿no? Unas grandes herramientas, pues que me ayudan a traeros contenido, a traeros pues recomendaciones, análisis y vídeos que pueden llegar a ser muy interesantes, ¿no? O sea, actualmente yo, como siempre os digo, en mis vídeos de estrenos, pues tengo Netflix, tengo Amazon Prime, tengo Disney Plus, tengo Apple TV y tengo, ¿qué más? Amazon Prime Video y poca cosita más, o sea, sé que hay más plataformas de streaming, pero al menos para mí esas son las más importantes y que no son pocas, ¿vale? O sea, entre todo el contenido y todo lo que es evidentemente a fin de mes, no es poco, ¿vale? Entonces, a ver, yo, este vídeo es un vídeo de noticias opinión en el que quiero un poco explicaros qué está pasando con Netflix, ¿vale? Como siempre, no soy un experto en la materia, yo os voy a enseñar ahora en pantalla la noticia, el comunicado y vamos a hablar un poquito al respecto de esto, porque lo que ha pasado al final es algo entre triste y lamentable, ¿vale? Entonces, aunque me puedes dejar en modo podcast, porque yo te lo voy a explicar todo, estreven que miras en pantalla, ¿vale? Porque te voy a enseñar lo siguiente, que aparte, pues te recomiendo también que me sigas por Twitter, porque suelen pasar estas cosas, ¿no? Que te informo de ciertas noticias que a lo mejor en YouTube no me da tiempo a subir o no, pero bueno, que aquí está un poco el tema del comunicado que puso Netflix hace poco, ¿vale? Del que sacamos el siguiente extracto, ¿vale? Te recomiendo, repito, seguirme por Twitter, porque ya de estas cosas te suelo informar ipso facto y sobre todo si es algo de este estilo que es muy, muy tocho, ¿vale? Entonces, el comunicado de Netflix es un extracto que dice, siempre hemos facilitado a las personas que viven bajo un mismo techo el uso compartido de su cuenta de Netflix con funciones como los perfiles y el visionado en varias pantallas. Aunque han tenido un éxito enorme, también han provocado alguna confusión sobre cuándo y cómo puedes compartir Netflix. Y atención a lo siguiente, ahora hay más de 100 millones de hogares que comparten sus cuentas, lo que reduce nuestra capacidad de invertir en la creación de grandes historias contadas con series y películas de la máxima calidad. Mira, entonces, yo cuando leí esto, ¿vale? Porque vi que era una imagen que estaba rolando por Twitter, ¿vale? Esto fue el 9 de febrero, esto lo veréis, no sé si el día 12, no sé si el domingo 12, no lo sé, ¿vale? Intentaré editarlo lo antes posible, pero yo cuando leí esto hace un par de días, pues me quedé flipando, ¿vale? Me quedé flipando porque literalmente, si esto era verdad, Netflix nos está diciendo que el hecho de compartir cuenta, ¿vale? El hecho de que tengas, me invento, la cuenta de 4 personas o 4 perfiles, que creo que son 18 euros al mes, yo tengo la cuenta estándar, que es la cuenta de 2 perfiles en HD, que creo que son 12,99, si no me equivoco, o algo así, o 14,99, creo que son 12, si no me equivoco. Y la verdad es que aquí me está diciendo literalmente Netflix que por compartir cuentas con gente más allá de la que se supone tendría que estar en esa cuota, ¿vale? Les obliga a reducir su capacidad de invertir en crear nuevas historias, series y películas, ojito, de máxima calidad. Claro, yo leo esto y me quedo flipando, digo, no puede ser, esto tiene que ser una broma. Y claro, yo cuando tuitee esto, digo, vale, lo voy a tuitear, pues un poco contrastando la información, ¿no? Y efectivamente la información contrastada es la siguiente, ¿vale? Esto es la página de Netflix, la página de prensa, si tú pones Netflix prensa, pues tendrás aquí varias opciones en las que tengas o no cuenta, puedes acceder a esta información. En este vídeo te dejaré este link para que lo leas tú mismo. Y es un link escrito por Chenji Long, que es la directora de innovación de producto. Ya te digo, aquí lo que es innovar, innovan poco. Pero bueno, voy a seguir un poco con el speech. Intentaré que no me quede un vídeo muy largo porque básicamente tampoco quiero estar aquí dándoos la turra durante media hora. Pero intentaré ir lo más rápido posible, ¿vale? Entonces, la supuesta directora de innovación de producto, ¿vale? Repito, innovación, que significa, pues, el hecho de coger el español de España, ¿no? Pues cosas que ya existen e intentar mejorarlas, ¿no? Intentar sacar algo novedoso, ¿vale? Sería más bien el enfoque. Pues, digamos que es una noticia que afecta a Canadá, a Portugal, a España y a Nueva Zelanda, ¿vale? Hace poquito os hice unas noticias en mi Instagram, donde también te recomiendo que me sigas. Porque, digamos que lo que es Maestro Ciego, ¿vale? Aunque solo sea un canal de YouTube, pues, que sepas que hay un universo de Maestro Ciego, ¿no? Está en mi Twitter, donde comparto, pues, noticias, humor y cositas que te pueden interesar. Y en Instagram, pues, intento estar un poco más en modo periodista e informativo, ¿vale? Entonces, si me sigues por Instagram, sabrás que hace poco, pues, Netflix rectificó un anuncio que hizo diciendo que lo de las cuentas compartidas iba a ser algo mundial para todos y al final rectificaron diciendo, no, 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 que al final lo que es este artículo nos hemos equivocado y lo que estamos queriendo decir es que se va a aplicar en Puerto Rico, Chile y Perú. Y ahora parece ser que en España, Portugal, Canadá y Nueva Zelanda también van a implementar el tema de cobrarte por tener cuentas extra. Entonces, vamos a leer todo este artículo de principio a fin. Y vamos a comentar un poquito, ¿vale? Entonces, este primer párrafo, como puedes ver, es el mismo párrafo de esta noticia que te he enseñado antes, ¿vale? El de que siempre hemos facilitado a las personas que viven bajo un mismo techo, pues, que compartan su cuenta que parece ser que ha habido aquí una confusión después de que ellos hace años tuitearan que compartir es vivir y que hermoso que es compartir, ¿vale? Después de anunciar eso, nos han girado la tortilla y encima, literalmente, me están diciendo a la cara que esto es lo más lamentable del asunto y lo que a mí me pone triste porque es como un poco que yo aquí me paro a pensar. No hay nadie al volante. O sea, quiero decir, la directora de innovación o le ha sentado mal el café o ha desayunado algo muy fuerte que ha dicho, buah, hoy me como el mundo. ¿Sabes? La típica que a lo mejor se ha apuntado a CrossFit, que lleva dos meses, está mamadísima y dice, ¿sabes qué? Hay que tomar por culo yo aquí, reviento a quien haga falta y me da igual lo que me digan, ¿sabes? Pues aquí la señorita Chenji Long ha dicho, sí, pues mira, ¿sabes qué? Que nos hemos dado cuenta de que por el hecho de que tú, que tienes una cuenta, ¿no? Una cuota de cuatro perfiles, lo compartes con diez personas más, ¿vale? Pues nos hemos dado cuenta de que eso hace que perdamos dinero y eso hace que no podamos invertir en nuevas series y nuevas películas de máxima calidad. Repito, aquí lo tienes, ¿eh? De máxima calidad. Entonces el artículo dice, durante el último año hemos probado varias soluciones para las cuentas compartidas en Latinoamérica, como te he dicho antes. Puerto Rico, no, perdón, me he equivocado, es Costa Rica, Chile y Perú. Entonces, hoy empezamos con Canadá, España, Nueva Zelanda y Portugal. Nuestro principal objetivo ha sido dar a los suscriptores un mayor control sobre quienes pueden acceder a su cuenta. Entonces, aquí te dicen, podrás configurar la ubicación principal. Ayudaremos a los suscriptores a configurarla para que puedan usar su cuenta de Netflix todas las personas que vivan en su hogar. Es decir, Netflix, parece ser, de forma totalmente legal, podrá geolocalizarte y básicamente controlar que estés en tu casa, ¿vale? Yo sé que muchos aquí me van a decir, bueno, maestro, tampoco hace falta exagerar mucho porque todos los móviles hoy en día graban, te geolocalizan, intentan entenderte y aprender de ti para ponerte la publicidad más personalizada posible, ¿vale? Ejemplo, buscas, yo qué sé, zapatillas Nike en Google y a los minutos, ¿vale? Buscas en cualquier web y no paras de ver anuncios de zapatillas por todos los lados, ¿vale? Así que esto, no quiero decir que sea algo exagerado, pero me sorprende que una empresa privada, a la que tú simplemente le estás contratando un puto servicio que es Berseries, ¿no? Pues un móvil con unas historias que ya hay ahí implícitas, pues te coja y te diga que, te coja en español de España, repito, pues te coja y te diga que te ayudará a configurar tu ubicación, ¿vale? Para que él entienda que, me lo invento, si tú vives en calle Alcalá número 37, ¿vale? Pues que es que más o menos lo que es la zona, en un rango de a lo mejor un kilómetro, pues tu móvil o tu cuenta se pueda mover por ahí sin que se ponga nervioso Netflix, ¿vale? Luego te permitirá gestionar el acceso y los dispositivos de la cuenta. Esto lo miré yo ayer y sí que es cierto que si vas a tu cuenta puedes gestionar cuántos dispositivos se han conectado, tipo el móvil, el ordenador, la tele, el navegador del, no sé, el ordenador que toque, o sea, puedes controlar desde dónde se han conectado a tu cuenta. Entonces ahí, digamos, que lo que puedes hacer es gestionar quién puede acceder o no a ella. Puedes, digamos, cerrar sesión en esos dispositivos y cuando la persona vaya a acceder a tu cuenta no podrá porque le has denegado el acceso o has cerrado, digamos, esa sesión, ¿no? Luego transferencia de perfiles. Esto es una cosa nueva de hace unos meses, ¿vale? Creo que fue el año pasado, que además me hizo gracia porque yo estaba en un grupo de cuatro personas, solamente cuatro, ¿vale? Y entonces decidí, pues, irme de ese grupo y pagar yo mi propia cuota porque ya os informé hace mucho tiempo, no sé si fue hace un año y pico, que me habían dado acceso de prensa a Netflix y que podía haber screeners anticipados de las series. ¿Qué es un screener? Pues es literalmente lo que te acabo de decir, ¿no? Un acceso anticipado a esas películas y a esas series. Y de eso hablaremos después. Entonces, desde ese momento, pues yo pagaba mi propia cuenta de Netflix y claro, todo lo que era mi historial de series, todo lo que era el típico, ¿no? Que te sale aquí en Netflix, que te voy a poner aquí en pantalla, pues el típico lo que estabas viendo, mi lista de series que te quería ver, el volver a ver, ¿sabes? O sea, todo ese trabajo, digamos, que yo había hecho viendo mis cosas y que Netflix, digamos, había entendido que en mi perfil yo quería ver eso o cosas relacionadas con ese tema, se había perdido para siempre, digamos. O sea, o volvía a esa cuenta con ese perfil, a no ser que lo borraran, o ahí se quedaba. Entonces, pusieron esto de la transferencia de perfiles, que permite que si yo me voy de unas cuentas que estoy pagando a otra, pues de alguna forma puedo, digamos, como trasladar ese perfil a otro sitio, ¿vale? Como puedes ver aquí, te dice mi lista, mis juegos guardados, mi historial, mis recomendaciones, todo eso. Lástima, no lo puedo hacer porque esa cuenta ya la borraron en su día, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra de las opciones, que es muy ambigua, ¿vale? Es un poco confusa para mí, que es la de ver Netflix cuando estés de viaje. Claro, si a ti te permite configurar tu ubicación actual y vives, no sé, en Barcelona y te quieres ir a Cancún de vacaciones y te apetece ver la nueva temporada de You, pues porque eres un stalker de mierda, como hemos sido muchos, pues te dice cuando estés de viaje, como siempre, los suscriptores podrán ver Netflix en sus dispositivos personales e iniciar sesión en otro televisor, en un hotel, en alquiler vacacional o en cualquier sitio, por ejemplo. Y claro, aquí se queda, ¿vale? O sea, la señorita Shane Yilong, cuando ha escrito esta opción, ha dicho, mira, a mí me da pereza explicar un poquito más la vaina, como eso es cosa de los informáticos, como yo lo único que tengo que hacer es centrarme en mi despacho, hacer una reunión y decir, oye, me gusta esa innovación, esta no, esta sí, esta para otro día, pues a esto paso de explicarlo. Entonces, yo sé que hay mucha gente que por ahí ha dicho, ¿no? Sí, te permite configurar esto para que te vayas de viaje, no hay ningún problema. Yo no he recibido ningún email, ninguna notificación, ni en ningún lado he visto yo que se pueda configurar esto. Así que de momento, para tranquilizar a quienes tengan dudas o puedan ponerse nerviosos, te dicen, sí, sí, cuando estés de viaje, tranquilo que no va a pasar nada. Si este es tu dispositivo y tú eres el que paga la cuenta, tú tranquilo que no va a pasar nada. Total, podrás añadir suscripciones extra. Esta es la parte importante, ¿vale? Los suscriptores de nuestros planes estándar o premium de muchos países, Canadá, España, Nueva Zelanda y Portugal incluidos, pueden añadir subcuentas para dos personas como máximo con las que no convivan. Cada una de estas subcuentas tendrá un perfil, recomendaciones personalizadas, nombre de usuario, contraseña propios, a un coste adicional, de 5,99 euros por persona. Valoramos a nuestros suscriptores y entendemos que tienen a su disposición muchas opciones de entretenimiento. Básicamente, aquí lo que está diciendo es que está Amazon Prime, Disney Plus, Apple TV, Filming y todas estas, ¿vale? Es decir, hay competencia. Cada cuenta de Netflix está diseñada para un solo hogar y los suscriptores pueden elegir entre varios planes con distintas características. Características, perdón. Veas el cuadro de más abajo, es decir, te ponen aquí los planes con lo que te incluye, las cuentas que puedes compartir, las descargas, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué puedo deciros yo de esto? Yo lo único que puedo decir es que me sabe mal y estoy triste porque a mí Netflix era una empresa que dentro de sus malas series, porque han tenido muy malas series, Netflix tenía joyas brutales, ¿vale? Narcos, Castlevania, Dark, Ozark, o sea, hay muchas series buenas en Netflix, ¿vale? Muchísimas. Netflix ha sido la pionera en muchos aspectos en dar pasos al vacío, ¿vale? Ha dado saltos de fe que le han funcionado. No, literalmente Netflix es la primera, ¿vale? Todas le han venido detrás, todas le han intentado seguir y al final, ¿qué ha pasado? Pues que la competencia ha sido muy dura y al final, pues, se ha encontrado una crucijada de que, bueno, tiene que espabilar, ¿no? Claro, últimamente hemos tenido experiencias muy malas con Netflix, ¿vale? Hemos tenido experiencias a un nivel que nos han cancelado series muy, no sé, yo no quiero decir muy importantes, pero series que eran mucho mejor que otras y las han cancelado sin que les temblara el pulso. También tenemos el tema del binge watching, que es el tema de maratonear una serie y el cómo contabilizan ellos las horas, el cómo intentan, pues, rentabilizarlo todo, tipo, pues, si en un mes esto no ha tenido las visitas que esperamos, a otra cosa mariposa, no vamos por hostias, ¿sabes? Por ejemplo, a la nueva serie de One Piece, yo le doy tres semanas, ya te lo digo, si lo hacen como cowboy vivo, le doy tres semanas, como mucho. Y entonces esto me pone triste porque yo soy creador de contenido y para mí Netflix ha sido siempre una plataforma muy importante, muy importante a un nivel que, como te digo, pues, pude acceder a lo que es el apartado de prensa, vale daros mi perfil, vale daros mi canal y hasta ahora podía haber screeners. Tampoco te creas que me lo daban todo, es decir, a lo mejor yo le pedía 10 series y me daban dos. Una y a veces tres, o sea, tampoco te creas que es como wow, o sea, flipas, ¿sabes? Eso sería un tema para otro vídeo porque lo que es creador de contenido y lo que es prensa, ya te digo que aquí hay una línea no fina, no, gigante, o sea, para mí es el puto muro de Berlín lo que separa al creador de contenido con lo que separa a la prensa porque hay, yo sé, lo sé, porque lo puedes ver en YouTube, hay gente de prensa que tiene acceso a screeners de películas y series y hay creadores de contenido que nos hemos comido mugos, vale, y ya tampoco me quiero poner muy tonto porque es inevitable hacerlo, pero al final no puedo evitarlo, vale, es decir, en lo que es visitas, repercusión, en lo que es calidad de vídeos o el mensaje, pues hay creadores de contenido que han hecho muchos mejores vídeos que ciertos sectores de prensa que han tenido acceso anticipado a estos productos, ¿no? Entonces yo últimamente he notado una bajada de interacción en lo que son los screeners, ¿vale? Y no sé por qué, es decir, yo desde hace meses que no veo absolutamente nada de forma anticipada. Mucha gente me ha preguntado en directo que si voy a subir You, que si voy a ver You, que maestro, ¿dónde está You? Entonces yo aquí te voy a coger y te voy a decir, You no la vas a ver en mi canal porque yo me parece que durante un mes o dos, no lo sé, tengo que decidirlo, a lo mejor dejo de pagar Netflix como una especie de, no sé, movimiento o un pasito para adelante en el sentido de que son demasiadas cosas ya o sea, yo la cancelación de 1899 no la he llevado bien, la cancelación de Inside Job no la he llevado bien hay cancelaciones que no las he llevado bien en el sentido de que, ¿cómo es posible que se cancele esto? por mucho que yo entienda que se cancele, ¿cómo es posible que lo hagáis y vayáis renovando otras cosas? por un lado, me duele como espectador, por otro lado, lo entiendo porque al final esto es una empresa tiene que buscar rentabilidad, si hay una serie que no le funciona, me lo invento Cristal Oscuro pues no ha funcionado porque es carísima de cojones y el visionado de horas no ha sido el esperado te digo, vale, pero tío, por mucho que entienda que Elite o que cualquier otra serie es barata de hacer porque al final es un puto instituto y los cuatro gatos que están ahí pululando vale, puedo entender que eso sea barato, pero joder, yo creo que hay una cosa muy importante en una empresa que es el caché, la imagen que tú das, mira Amazon, mira Disney Plus, sí, yo les he dado mucha caña en el sentido de que, bueno, ¿dónde está el contenido aquí que necesitamos? pero nos han demostrado que a veces poco y bien es mucho mejor que mucho y mal ¿me entiendes lo que te quiero decir? entonces, en ese sentido, seguramente mucha gente va a utilizar este hashtag, el de Adiós Netflix es un poquito parecido al de Chao Netflix que se usó en Argentina hace unos meses y que parece ser, sirvió para que Netflix reculara en esta decisión y no implementara esto de cobrar por cuentas extra en Argentina no sé yo aquí en España si esto va a durar mucho, ya te digo, lleva, me parece que un par de días es el hashtag en tendencias, en el sentido de que mucha gente se está dando de baja o sea, gente a la que yo conozco, que he estado mirando sus tweets o sus opiniones se van a dar de baja o ya se han dado de baja claro, si esta gente que yo conozco se ha dado de baja, tú extrapolalo exponencialmente a los familiares o la gente que esté compartiendo cuentas, la gente que haya dicho, es que estoy ya cansado o sea, sigo una serie y me la cancelan, sigo otra serie y me la cancelan encima ahora me suben el precio, encima ahora no me dejan compartir cuentas encima ahora voy a tener que pagar 6 euros, tío, tú sabes lo que son 6 euros, joder 6 euros, pero si de HBO hace poco había una oferta por 4 euros de por vida o como mucho la de 8 euros que es ahora mismo la básica que sí, que seguramente a lo mejor dentro de un año o dos nos suben la cuota de 8 euros a 10 euros al mes y seguramente todas la van a hacer Amazon ya lo ha hecho, Disney Plus le queda poquito pero de momento no hay este paso que han dado hacia adelante a lo mejor lo dan en algún momento, no lo tengo claro a lo mejor en algún momento Amazon dice lo mismo a lo mejor Disney dice lo mismo y a lo mejor HBO dice lo mismo y entonces nos callamos y todos decimos, vale, o sea, ¿qué está pasando? pero a mí este movimiento de Netflix, este movimiento de decir voy a cobrarte un extra por cuentas que estamos viendo no nos están pagando porque básicamente lo estamos pasando mal porque últimamente Netflix entre el año pasado todo el follón que hubo con el tema de Rusia con el tema de la gente que se dio de baja por ciertas decisiones que tomaron y por lo mal que lo ha estado pasando económicamente a mí esta no me parece la mejor solución ni de puta broma o sea, quiero decir, el equipo de innovación de verdad, yo no he estudiado innovación y sé perfectamente que aunque sobre el papel el hecho de cobrar 6 putos euros más en España 3 en Portugal y no sé cuántos en Canadá y demás sea una solución que ponga los números de rojo a verde no es una solución que vaya a ir bien a largo plazo no lo está haciendo bien ni a corto plazo porque ya te digo, el hashtag lo ha reventado no sé hasta cuándo, pero lo ha reventado seguramente gente como nuestros padres y demás gente mayor va a decir bueno, mira, yo es que Netflix me la suda tu vida yo lo veo, me lo pongo y me da igual mejor somos nosotros la generación de cristal o los millennials o la generación Z que estamos aquí un poquito en plan exagerando, ¿vale? pero aunque sea exagerado me parece una decisión nefasta que encima el texto este te echa la culpa a ti y a nadie más de decir no podemos invertir en mejores series por tu puta culpa porque compartes la cuenta con tu abuela ¿vale? y también tenemos el punto este de que no es la mejor decisión es una decisión muy ambiciosa ambiciosa pero mal y la ambición rompe el saco entonces habrá un momento en el que seguramente van a recular están probando pasito a pasito ¿no? primero Chile ¿no? luego Perú ahora pues en España ahora en Portugal y tal pero bueno vamos a ir metiendo la patita vas a ir metiendo la patita y te vas a comer un rosco porque yo tengo suscriptores y gente que me escribe de Chile o de Perú o de Puerto Rico o ahora mismo pues donde están aplicando esto y me está diciendo que se ha andado de baja y yo me imagino que esta gente y otras muchas más que no lo sé porque no las conozco ni me lo han comentado también se ha andado de baja o sea ¿realmente les está compensando todo esto? ¿realmente que te estrenen una temporada 2 de Merlina o una temporada 5 de Stranger Things ¿te va a compensar esta pérdida de suscriptores por la ganancia de estos nuevos que van a venir? yo no lo tengo claro ya me diréis vosotros en comentarios que opináis yo lo que opino es que es una decisión lamentable el texto es lamentable y la estrategia me parece estúpida de cojones sinceramente me parece muy estúpida habría prefirido mil veces que hubieran subido 2 euros la cuota te lo digo corazón habría prefirido pagar los 14 euros o los 12 euros habría prefirido pagar un poquito más que no esta gilipollez de decir si quieres meter a una quinta persona que pague 6 euros además 6 euros 6 euros la madre que me parió 6 euros vale mira que la entrada de cine aquí cerca de mi casa ya vale 5 euros y algo el día del espectador 6 euros por pagar Netflix al mes estamos locos o sea estamos locos no es una decisión ya te digo para nada lógica ya te digo a lo mejor ellos han estado estudiando han estado ahí maquinando una estrategia que puto flipas y han dicho si la mejor opción de ganar dinero y de ganar gente es decirles que paguen más y que encima restringamos restringamos perdón lo que es el acceso porque ya te digo lo de viajar por ahí no se ha aclarado mucho lo de la ubicación actual a mi me pone un poco nervioso que vayan monitorizando pues por donde coño vamos sabes por donde coño vamos en plan vale y si me voy dos metros más de lo que supuestamente es el límite para ellos me van a cobrar me van a bloquear la cuenta que va a pasar sabes ya te digo la información oficial es esta y lo que yo te puedo decir es que seguramente me voy a dar de baja de netflix y además de el tema de los screeners que cada vez me están dando ya nada y menos a mi me apetece poco enfocar una serie de netflix la temporada de you tenía muchísimas ganas de verla y ahora es como que me suda los cojones sabes dentro de poco va a salir una nueva temporada no me acuerdo de que me va a dar igual o sea me va a dar igual porque no me llama ya nada ahora mismo netflix estoy muy desencantado en ese sentido o sea si sale un anime me la pela intentaré mirarlo pirata intentaré ver si está en crunchyroll es una plataforma de puta madre y ya veremos pero de momento netflix a mi lo que me tiene es desencantado de cojones y esta es mi opinión si te gusta bien y si no pues otra cosa mariposa ya te digo yo de momento creo que lo voy a hacer me voy a dar de baja no sé un par de días hay un par de días un par de meses o así y a ver que onda a ver si va reculando la cosa y ya veremos pero ya te digo en el canal poco contenido vas a ver de netflix tanto como a lo mejor el año pasado sabes a lo mejor te subo alguna cosa si es que me llama muchísimo la atención pero por ejemplo yo ya no te lo voy a subir sombra de hueso que creo que se estrena el mes que viene tampoco te lo voy a subir es que esto va así o sea el tema de la maratón me cansa me cansa mucho me agota como creador de contenido o sea prefiero invertir tiempo en un vídeo de un capítulo que además le va bien en el sentido de que a la gente le gusta las teorías que nos montamos y demás y como funciona semana a semana la ilusión a meterme a la maratón padre de 5 o 10 o 8 capítulos para que el vídeo si no lo subo al día siguiente o al fin de semana le vaya como el culo o sea estoy hasta los cojones de esto sabes o sea yo como creador de contenido te lo soy sincero estoy ya un poco cansado así que el día que me apetezca me pego a la maratón padre subo el vídeo y ya está si no me apetece pues no lo hago pero para mí ahora mismo netflix ya no es una prioridad te lo digo o sea prefiero centrarme en las otras plataformas que en esta así de claro te lo digo y creo que ya está 25 minutos creo que está bien para un poco informar de la situación y opinar un poquito respecto al tema yo estoy en la plataforma innombrable que te la dejo en la descripción y a la que vamos a hacer ahora pues una post charla sobre este tema y como siempre déjame en comentarios qué opinas déjate un buen like que nunca hasta de más y nada nos vemos como siempre en el siguiente así que un beso cuídate mucho como siempre nos vemos vamos ¡Gracias!